Conocida como la ciudad blanca, tierra del Misti, en donde comeré un rico rocoto relleno, en donde toda la arquitectura de esta hermosa ciudad está vestida y engalanada gracias al sillar. Amigos viajeros, ¡bienvenidos a Arequipa! Recién acabamos de llegar a las 8 y 20, arribó el avión acá a la ciudad, e inmediatamente hemos venido para acá, para este restaurante hermoso. Desde aquí hace mucho tiempo estuve de pasada por este lugar y solamente fueron unas horas que pude quedarme. Y de ahora que tengo unos pocos minutos, estoy quedando sorprendido con lo bello que es esta ciudad. Estoy acá en la Plaza San Francisco, con el convento de su mismo nombre, Convento San Francisco. En las espaldas mías tengo el trato de San Francisco, San Francisco de Asís. Es curioso ver cómo acá en la ciudad de Arequipa las palomas tienen más facilidad de acercarse y de confiar más en las personas, a diferencia quizás de algunas otras ciudades. Lo mismo me pasó en Cartagena de Indias, en el barrio de Espíritu Santo. Y acá también es agradable ver cómo las palomas tienen más confianza con los seres humanos. Y además he visto que la mayoría de personas acá en Arequipa les dan de comer a las palomas. Y ellas por eso sienten más confianza para acercarse al ser humano. De verdad que no hay parque, no hay plazuela. Si no está matizado con la bella compañía de las palomas. Hola amiguita, ¿cómo estás? ¿Sabes que me llamó la atención el queso helado que dijiste? Creo que es tradicional de que Arequipa, ¿cierto? Sí, yo tengo que irme a las palomas. A ver, véndeme uno a las palomas. ¿Uno a las palomas? 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 Sí, está muy rico. Estoy tratando de buscarle el sabor al queso. Sí, está delicioso. Si vienen a Arequipa, no pueden irse de verdad sin haber probado antes su queso helado. Está muy delicioso. De verdad que yo se los recomiendo. Aparte que es algo típico de acá de la región, de acá de Arequipa. Pero es bueno que lo prueben porque también está delicioso. Bueno amigos viajeros, todo está bonito, todo está hermoso. Pero realmente no sé por dónde empezar. Y es que me quedé sin guía. ¿Y ahora qué hago? ¿Yanela? Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? A todos, a zona de embarque. Yo me llamo Yanela López y el día de hoy estoy contentísima de haberte encontrado aquí. Que después de mucho tiempo, un reencuentro grato. Hoy día estamos en la ciudad blanca, en mi ciudad. Así es que yo quiero que tú la conozcas un poquito. Genial, genial. Entonces Yanela, ¿cuentas con tiempo para que seas nuestra guía? Perfecto, yo creo que sí. Hoy día, todo el día vamos a estar conociendo nuestra ciudad. Yo sé que nuestros amigos viajeros van a estar encantados de que tú nos acompañes. Y no sé, ¿por dónde empezamos? Podemos empezar por acá, por la Plaza de Armas. Terminamos de ver toda la arquitectura que está increíble. Y además nos podemos ir al Monasterio de Santa Catalina que es precioso. La Plaza de Armas también es uno de nuestros puntos en donde no nos podemos perder. Bueno, ¿entonces qué esperamos? ¡Vamos! 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 Este es el famoso mirador de Yanaguara. Así es, es famosísimo el mirador de Yanaguara aquí en Arequipa porque se pueden observar los tres volcanes y casi toda la ciudad. ¿Te gustó? Me encantó de verdad Yanela. Acá veo tres, este... ¿Son volcanes? Son tres volcanes y les puedo contar una historia breve de estos tres volcanes. Claro, cuéntame. Le vamos a contar entonces también a todo el público de zona de embarque sobre esta historia que es típica de acá de los arequipeños. Cuenta la leyenda de que antiguamente los dioses no veían a los Apus en un romance, ¿no? Entonces había el Chachani y el Pichu Pichu. El Pichu Pichu era el indio dormido, el que ahorita conocemos como el indio dormido. Entonces, como los dioses no vieron con buenos ojos esta relación, decidieron convertirlos en volcanes y para ello... En volcanes. En volcanes. Wow. Un guardián en el medio, que es el Misti. Esa es nuestra leyenda, así rapidísimo, para que todo el público también que te sigue pueda conocer un poquito más sobre Arequipa. O sea que prácticamente fue un castigo para separar este romance. Este amor. Oh. Sí, que no era visto muy bien por los dioses. Por los dioses. Sí. Qué interesante. ¿Y qué les parece, amigos? Está divertido, ¿cierto? ¿Les está gustando el viaje? Bueno, pues, Arequipa nos sorprende con cada rincón maravilloso. Más bien, sigan viendo este video, de verdad. Sé que les va a encantar. No. 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 bueno seguimos acá en este bulevar nos quedó chiquito esa mujer al frente el de la lucha en la muchería mamut puede pasar aquí y vi unos sándwiches tipo vamos a degustar vamos a probar a ver qué tal sirve este es un sándwich tipo triple son sándwiches de chorizo con huevo ensalada lo voy a acompañar con unas papas a ver vamos a probar miren el tamaño de este pan y eso que es la mitad miren ese tamañazo valió la pena elegir ese lugar bueno a comer muchachos ya saben que están por aquí en arequipa en el bulevar de arequipa a unos pocos metros a un paso nada más de plaza de armas por la entrada de la catedral se van a comer con este negocio que se llama mamut donde dan estos los sándwiches bueno a comer miren